Yo voy a tratar de referirme en este ratito, de caracterizar como ese gran paraguas institucional que se da en la práctica psicológica en los centros educativos de comunidades pobres de este país para ver cuáles son las visiones, versiones y posibilidades de esa educabilidad que nos desea ahora el señor Vaquero. Voy a leer porque hablo mucho y tiendo a dispersarme, entonces leo. Este trabajo forma parte de un ejercicio de investigación mayor, además que estamos realizando en el marco del INIE con otras compañeras y colegas que trabajan también en este tipo de escuelas y constituye una reflexión acerca de la plataforma institucional en la que se dirime la práctica psicológica. El texto considera dos ejes esenciales para el abordaje del tema, que son el género y además el gremial. El componente de lo institucional no es para nada un tema menor cuando hablamos del quehacer de la psicología en contextos educativos de vulnerabilidad y riesgo social. Comporta una vasta y compleja trama de elementos y yo por ahora me voy a concentrar solamente en esta parte de la dimensión de lo estructural. La institución educativa como marco. Como bien dije ahorita, el eje del género es una de las grandes categorías básicas de análisis. Constituye un eje en este estudio debido a que en las escuelas primarias costarricenses una buena parte de la nómina que conforma la planilla de las trabajadoras son mujeres, maestras, misceláneas, conserjes, cocineras, psicólogas, en algunos casos directoras. La presencia masculina se limita a alguno que otro docente, los compañeros guardas de seguridad y a directores. En ese sentido, esta conformación decanta de entrada una estructura formal masculina y como veremos también más adelante, patriarcal. La dinámica que se establece en los centros educativos está mediatizada por una serie de factores que van desde elementos de orden macroestructural como el sistema de nombramientos o los plazos MEP hasta aspectos de orden más específicos como las características de la comunidad educativa en donde se ubica el centro o el estilo de gestión de la persona que ocupa el cargo de dirección. Sin embargo, la palabra de género trastoca todo el funcionamiento. La escuela, como institución social, se convierte en un escenario por excelencia donde se dirigen dinámicas patriarcales y sexistas que inciden en todo el sistema de relaciones. Independientemente del sexo de quien ejerce la jefatura, los juegos de poder, las prácticas de discriminación, exclusión, los micromachismos y la violencia de género vista como hostigamiento sexual o persecución laboral, constituyen situaciones frecuentes. Por otro lado, con respecto a la cuestión del gremio magisterial, encontramos que existe cierto funcionamiento particular que se manifiesta en la construcción de lealtades, manejo de conflictos, conformación de una identidad gremial que implica el posicionamiento frente a otros gremios y otros sectores sociales y, por supuesto, también una visión de su función como profesionales de la educación. El aspecto gremial es una de las dimensiones políticas más importantes en la educación en el sentido amplio de la expresión. El MEP forma parte del sistema institucional público costarricense que además representa, o al menos había representado en Costa Rica hasta hace algunos años, un gran motivo de orgullo nacional. La educación pública en Costa Rica se ha caracterizado, entre otros aspectos, por la posibilidad que le dio a un gran sector de la población de movilidad social. Un fragmento importante de nuestra sociedad se vio beneficiada por el acceso a la educación debido a que durante varios años hubo una política pública educativa que implicó una gran cobertura poblacional. Es a partir de la década de los 90, más o menos, ya con el inicio determinante de la implementación de la estrategia neoliberal en este país y del abandono paulatino de las políticas universales de bienestar social que empezó el deterioro de la educación en esos términos de ascenso social. Formar parte de la institucionalidad pública no es cualquier dato en Costa Rica, por lo menos. Pues buena parte de su identidad nacional está sentada justamente en toda esa plataforma de instituciones que habían respaldado por años el régimen democrático y el Estado de Derecho, que a pesar de sus defectos e inconsistencias había caracterizado la idiosincrasia costarricense y su forma de organización sociopolítica. Las instituciones públicas son pues entonces un referente simbólico que otorga cohesión, sentido de pertenencia, fuente de orgullo colectivo y, sobre todo, que constituía un espacio donde se materializaba, expresaba y se canalizaba el conflicto social. Todas las instituciones sociales encarnan los valores de la sociedad que las contiene y en un juego dialéctico nutren y son nutridas por el sistema de organización social y, en ese sentido, ideologizan y son ideologizadas. En Costa Rica, el caso de la educación, para mí, sería nuestro mejor ejemplo, quizá. Las políticas, reglamentos y, en general, casi todos los aspectos formales del MEP revelan un funcionamiento estructural caracterizado por la verticalidad, el adultocentrismo, el sexismo, el clasismo y, en general, por un estilo discriminatorio en todos los niveles y áreas. A pesar de que se están realizando esfuerzos importantes para modificar algunos de esos aspectos, esa fuerte traducción de un hojado se mantiene aún muy arraigada. Sumado a lo anterior, se ha filtrado el aporte de la cultura sindical magisterial que, históricamente, había sido muy fuerte, tanto en cantidad de agremiados como en fuerza política. Se suma también a este elemento un significativo componente de religiosidad y conservadurismo muy congruente con el sistema patriarcal y autoritario ya antes mencionado. Esa estructura formal, con su consecuente impacto informal en las relaciones, esa suerte de híbrido es la que enmarca las prácticas, los valores y modalidades de vinculación y es lo que yo llamo la cultura MEP. Es en ese espacio, entonces, donde la psicología debe insertarse formalmente a partir del año 95 con la creación del programa PROMECON, que es donde nos insertamos las colegas de psicología. PROMECON era un programa de carácter asistencial que se insertó en un sistema o una institución social que no fue en ese momento creada ni pensada con ese fin. Todo lo contrario, la escuela se había entendido en Costa Rica y asumido como un medio para que las personas alcanzaran mejores condiciones de vida a través de la autogestión. Y donde además tampoco era el único esfuerzo orientado a ese objetivo, sino que en general el país realizaba importantes acciones intersectoriales para promover un mejor nivel de desarrollo humano colectivo. Entonces no era sólo el sector de la educación de quien dependía de ese ascenso social. En el año 95 Costa Rica ya llevaba un camino recorrido en las políticas neoliberales y el gobierno de turno mostraba una clara tendencia en ese sentido. El deterioro de las condiciones de vida de algunos sectores debía combatirse de alguna manera. Entonces de un predominio de políticas universales empezamos a pasar a mayor énfasis en las políticas focalizadas, que es una característica básica de los sistemas políticos que refuerzan y acentúan la desigualdad social. Con la creación de Promecum se reconocía implícitamente el deterioro de la educación y en general de las condiciones de vida de un sector social. Pero al mismo tiempo se instalaba el principio ideologizado de que la educación por sí misma iba a remediar el problema estructural de la inequidad social. A 18 años de su inicio, hoy sólo confirmamos lo que ya sabíamos. No se puede arreglar lo estructural desde un marco asistencial. De ahí, en buena medida, las sensaciones progresivas de frustración, desmotivación y autoineficacia que manifiesta constantemente el personal que trabaja en estas escuelas. Las escuelas son el espacio donde se ponen en escena o se actúan conflictos sociales crudos y frecuentes actualmente y ha sido uno de los contextos concretos del colapso institucional en este país. Del agotamiento de un modelo y de la incapacidad que hemos tenido para construir otro alternativo. De la imposibilidad de ver más allá y del desinterés, adredio o no, hacia estos sectores de la población. El choque generacional siempre ha existido. Ahora se profundiza, pero ahora se profundiza por el advenimiento del neoliberalismo que ya no sólo expresa ese conflicto de relevo generacional sino de un modelo de sociedad a otro, de un país a otro, con otros valores, otras formas de valoración de la vida, del futuro, de los vínculos. Los y las estudiantes actuales encarnan o son portadores de ese germen postmoderno neoliberal con todas las implicaciones que eso tiene. Y por otro lado, en la cera de enfrente, el personal docente y todo el aparataje institucional intentan sostener el viejo modelo, pero fracasan casi siempre. Porque tanto el método como los contenidos no encuentran eco en la población educativa. El desencuentro es abismal en método, en contenidos, en objetivos. La cultura de lo light y lo express se instaló y se filtró en el sistema. Pareciera ser que la política pública en educación la determinan ahora las empresas con la petición de mano de obra que requieren, la Iglesia Católica y ahora últimamente otras denominaciones también han estado reclamando espacios y en algún sentido también los sindicatos. Con muy poca visión estratégica y protagonismo del sector gobernante como garante del derecho a la educación y bienestar colectivo. Generando la sospecha de que se ha apegado de manera irreflexiva a ese proyecto país que viene de otros lugares. Y ese dejar al garete, entre comillas, del que se quejan los y las docentes todo el tiempo, de los padres de familia con sus hijos e hijas, es la representación en micro de la negligencia y el limbo en el que se encuentra la educación, por lo menos en estos sectores. Otro elemento que debe considerarse desde mi perspectiva es que el sistema está diseñado para que se reproduzca solo. El discurso educativo y sobre la educación está invadido y cooptado por ciertos sectores. Además, se debate entre el viejo discurso de la educación como medio de movilidad social y educación como una actividad que ya no garantiza ese bienestar colectivo. Uno de los problemas apunta en esta dirección. En su gran mayoría, las y los funcionarios de los centros educativos han interiorizado el discurso de movilidad social porque crecieron con él, pero sobre todo porque en sus condiciones concretas e inmediatas de vida exactamente eso es lo que ha implicado. Todos mejoraron sus niveles de vida. Entonces llegan con esa visión a transmitir a los estudiantes, siendo que para estos sectores ese discurso no cala, no encuentra eco, ni siquiera se reconoce, porque las condiciones diarias de todos sus contextos inmediatos son muy distintas. La inserción de la psicología en esa coyuntura y en esa cultura ha significado un proceso paulatino y por supuesto no ha sido para nada sencillo. La primera razón es que la formación académica en psicología en general está orientada justamente a todo lo que sea autogestionario, no asistencial. Esta primera condición choca de frente con todas las expresiones de autoritarismo presentes en la cultura MEP. Las figuras de poder saben lo que necesitan y requieren los otros que jerárquicamente no tienen poder. La docente sabe lo que necesitan los estudiantes, el director sabe lo que ocupa el personal, los supervisores lo ocupan los directores y así hasta llegar a la ministra. El quehacer de profesional en psicología, ya en el contexto concreto de un centro educativo, especialmente en primaria, interpela toda esa forma tradicional arraigada e histórica de hacer escuela. Desde que se introduce en el quehacer psicológico, o introducimos los psicólogos en nuestro quehacer, el discurso de estudiantes, de padres de familia, para un buen funcionamiento institucional y parte de nuestro trabajo, se atraviesa un eje fundamental de la educación costarricense que no ha sido muchas veces bien recibido. Otro motivo de la complejidad de la incorporación de la psicología a los centros educativos es que ese no había sido terreno en nuestro gremio. La psicología se había mantenido de manera periférica al sistema educativo público, desde un lugar casi de mirada crítica, o a veces un recurso tecnocrático, haciendo en el consultorio diagnósticos y evaluaciones y mandando recomendaciones a las docentes. De manera que ni el sistema reconocía la psicología, ni viceversa. A lo anterior había que agregarle que predominaba una visión del problema centrada en el estudiante, a quien se diagnosticaba y evaluaba, situación que por sí sola no implicaba necesariamente un conflicto, pero cuando se insertaba esa intervención de manera crítica, interpelando al sistema, sí se generaban roces y desencuentros. Dos minutos. Ok. La otra razón que se dedica a lo anterior es que cuando se llega a un contexto concreto, la demanda real sobrepasa lo educativo, y el lugar concedido por la institución se mueve entre la amenaza y las expectativas irracionales de salvar prácticamente a toda la comunidad educativa. En ECA, vamos a ver, este punto ha significado con frecuencia un elemento más disonante, muchas veces con las jefaturas, aunado a la otorgación de recursos, y también ha implicado, significado, conflictos con autoridades del MEP, y aquí de nuevo se quiebra la forma tradicional de comportarse como funcionario del MEP, que es lo tradicional, reciben la directriz, se acepta sin ninguna reacción o con poca expresión de disidencia, y en ese sentido, no solo las profesionales en psicología, sino en general de los equipos con los que trabajamos, que son sociólogos, trabajadores sociales, etc., nos hemos conducido distinto, preguntando, investigando, y un poco siendo críticas con esa forma de proceder. La implementación de estrategias de abordaje de los grupos, la forma de solucionar conflictos, las sugerencias y recomendaciones para el manejo de los y las estudiantes, las lecturas de las situaciones, así como el posicionamiento frente a circunstancias específicas, son otros elementos que han marcado una ruptura y un hacer camino distinto, pues se intenta hacer desde la horizontalidad, desde la valoración del riesgo, desde el respeto a todas las personas, y en general desde el enfoque de derechos. Debido a la formación profesional, la visión del educativo pasa por una mirada desde lo estratégico, que realmente es un componente ausente en la gran mayoría de las jefaturas, no solo a nivel de centros educativos, sino en general de todas las otras dependencias e instancias del MEP. El reconocimiento e incorporación de la psicología en los centros educativos de atención prioritaria no es un proceso acabado. A pesar de sus 18 años que lleva ya en el sistema, la cultura MEP es una suerte de camisa de fuerza, donde convergen una serie de personas prejuicios, temores, frustraciones y limitaciones que se han venido sorteando para que cada vez se reconozca este servicio como un aliado y como un recurso más. Sin embargo, el dilema es de entrada. Una disciplina que está capacitada y orientada para fomentar la autogestión en un escenario existencial con fuerte componente autoritario. De manera que todos los días y en todos los espacios son asumidos de forma intencional o no a veces para desquebrajar ese estilo tradicional y nocivo de hacer educación y aportar en la construcción de modelos distintos, más humanizados y humanizantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dilma.